hola hola amiguita hermosa cómo están el día de hoy espero se encuentren muy bien bienvenidas una vez más a su canal compras free generis el día de hoy como todos los días les traigo está diseños estos diseños de cómo se llaman monopalaxos preciosos monopalaxos bonito para fiestas monopalaxos casuales monopalaxos que les encantaría tener en su closet claro que si vean este este está padrísimo muy muy bonito por cierto a mí me gustan siempre siempre me han gustado estos monopalaxos pero este nunca me atrevido a ponérmelo siento que te que te da o sea como que el cuerpecito te lo como le diré como que te como que se te ve todo como como está tu cuerpecito va no sé no sé no sé no sé pero a mí me encanta cuando una mujer carga un monopalaxos se ve súper divina preciosa estoy viendo una novela que se llama hasta que el dinero no se pare con pedrito fernández y enlace de vendedor enlace de vendedor vende tanguitas vende brasieres vende calzoncillo perfume vende de todo a mi esposo siempre le ha gustado como actúa bueno le gusta por su payasada dice le gusta como actúa pedrito fernández es el que dice yo te lo juro que yo no fui son puros cuentos de por ahí tú me tienes que creer a mí yo te lo juro que yo ni no fui está bonita esa novela bueno apenas va comenzando ahorita apenas la van pasando pero que tiene rato que ya tiene tiene años digo yo año como unos 10 años creo que la pasaron esa novela bien qué bonito están estos monopalaxos preciosos muy muy bonitos así es chicas hermosas que hicieron en su día de hoy díganme díganme cuéntenme que hicieron en su día cómo están todas ustedes están bien o están mal de amores o qué les pasa si están bien este o si tienen un mal amor hay chicas es que si tienen un mal amor a dios mío creo que todo todo ser humano pasa por por esa etapa de verdad todo ser humano pasa por esa etapa de cuando tienes un amor y este y o mal correspondido porque luego tienen un amor mal correspondido entonces creo que es creo que les duele un poco más y este y está difícil pero a veces cuando tienen un amor y si lo tienen ahora sigo junto a ustedes pero aún así se sienten infelices pues es que no es súper bien correspondido verdad es difícil es difícil tener una una un amor es difícil porque siempre siempre te he dicho que hay este yo creo que hay como tres amores no el amor de tu vida el amor de tu juventud y pues con la persona que te vas a quedar y solamente hay que saber distinguir esas tres etapas porque el amor de tu juventud es uno el amor de tu vida pues diremos que es otro como es el amor el amor de tu vida no sería como el enamoramiento no cuando te llega el enamoramiento es así como que te mueve todo piso todo 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 tu ser y con la persona que te vas a quedar bueno con la persona que se deberían de quedar es con esa persona que te trata bien que no te hace súper enojar o cosas así va pero hay que saber distinguir son tres tipos de hombres que llegan a tu vida a tambalear de todo tu ser pero es difícil de distinguirlo porque cada uno tiene sus propias cualidades y no muchas saben distinguir esas cualidades obviamente ayer precisamente una señora me estaba contando que este se separó de su esposo tenían que 35 años creo de casado y su esposo la cambió por otra más joven que que ella que ella entonces este ahí esa señora este dice que le dolió súper bastante le dolió hasta uff más que se quedó con dos niños entonces este pero lo más raro es que con la persona que se fue el señor este la señora se lo abandonó a él o sea con la persona que lo abandonaron a una la otra lo abandonó a él y él empezó a sufrir intentó regresar con la señora la señora ya no lo aceptó y este después se buscó a otra y también lo dejó y eso quiere decir que el que está mal es él no bueno no sé obviamente está mal él no entonces también la otra lo dejó y ahorita dice la señora que tiene a otra señora pero cuando se pelea con ella regresa a la casa de pues obviamente de la primera mujer de ella regresa dice se está dos tres días dice ahí en su casa y después este pues después se vuelve a regresar cuando se contenta con la otra mujer se vuelve a regresar a su casa pero en esos tres días dice que le compone que si esto que si el otro la lleva al súper le compra le hace despensa y este eso le agrada a ella dice que por eso lo admite pero que ya no siente nada por él y que ya nada de nada y yo yo no la admitiría pero bueno ella lo hace por obviamente por conveniencia verdad pero este pero pues bueno no sé cada que va aquí pero así así que la vida y el destino es así todos todos tienen diferentes cosas en el cerebro y pues bueno mi gente hermosa yo me despido por el día de hoy espero les haya gustado todos estos modelitos de ropa casual bonita para esa dama que le encanta andar muy bien vestida así que muchas gracias y nos escuchamos en la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video